Yo soy Heika Llevo tiempo pensando cómo entrar al tema Me dicen, tú cantas, tú rapeas, mira Le tengo tanto respeto al hip hop y lo que lo presenta Que no me atreví a meterle por mi falta de destreza Y la verdad, tengo tantas cosas en la cabeza Y lo que piensan de este track te digo, ya ni me interesa Me sumergí en esta energía Y ahora entiendo la belleza de expresar mis ideas Mientras suenan las cajas Tombo, leve de trasfondo Con mi voz humilde soltando aunque suene tosco Y podría hablar paja Como cuando te tocas poner el término estudiaste por flojo O como políticos Hablando de pueblo esto, de pueblo lo otro Como si ellos no nos cambian espejos por oro Y con tantas mentiras entre verdades desconozco Pero si algo sé es que nunca tendré malas intenciones Porque la maldad no me sale ni por antojo Y aunque tenga el corazón roto y la mente dudando Todo lo que veo, siento y oigo Pero ya ni modo Si hay gente que de verdad no le importan los sentimientos No saben a la responsabilidad que detrás de un te amo Y el que no esté dispuesto a luchar por amor Que no pida ser amado, nah Y no les miento A veces solo quiero dejar de sentir Y la única manera es conseguirlos al dormir Pues pensé que simplemente podría dormir para siempre Todos los días tengo amorfeo de frente La primera decisión del día Y sigo aquí así que se podría decir que todo bien Pero a veces no es tan paso, nah A veces toca decidir cada hora y cada hora Digo vamos a darle otra hora, vamos a darle el lápiz Vamos a poner some charges aunque el año, right, uh Cualquier cosa que me saque de este caos Y los que se la hacen de juez, los tengo pillado Porque aunque esté abajo nadie me quita el flow ni lo bailao El son el joroplo lo que la vida me enseñaba, nah Y muchas veces me he preguntado Si vale la pena perdonar al que no le importa ser perdonado Al que se desentendió de todo el daño causado por su egoísmo Con un amor propio maquillado Y hay gente que se la tira de inclusiva Que creen que se la están comiendo Con un black post en el Instagram Creyendo todo lo que les pone el Facebook Con bolsas orgánicas Exaltando figuras del movimiento Pero cuando se trata de empatía y compasión Se les ve lo que de verdad son por dentro Quieren cuidar el planeta y no cuidan sus corazones No eres mejor persona por usar una bandera de colores Y que se ofenda al que quiera Especialmente los de mente abierta Porque siempre hay algo iluminado Siendo ellos mismos parte del fucking problema Pero es más fácil pensar que estás del lado de la verdad Porque los medios así lo presentan Y al que cuestione o algo distinto proponga Pues como dicen Si no es conmigo entonces en contra, ¿no? Y así nos tienen a todos enemigos Si vieran que debajo de la piel todos somos los mismos De que valen tus virtudes sin humildad Y de que vale morir sin siquiera sentirse vivo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.